Sumamos 10 años de estar al frente de la información en www.notijalapa.net Gracias a ustedes seguimos creciendo, aprendiendo y mejorando, aunque a los del poder no les agrada. Fueron 34 emergencias las que cubrieron los socorristas el pasado fin de semana, así lo indica el oficial de Bomberos Voluntarios, César Vela. Claro, lamentablemente en lo que es sábado y domingo se cubre un total de 34 servicios. Se glosan de la siguiente manera, accidentes de tránsito 2, fugas de gas 1, personas agredidas 2 y personas atropeadas 1. Los demás son enfermedades varias, verdad, trasladados por diferentes causas. El reporte que sobresale es el de un hecho de violencia, específicamente una persona agredida con arma de fuego. Esto es en Primera Calle, entre 6ª y 7ª Avenida, Barrio San Francisco, Zona 2. Al llegar al lugar se atiende a Brian Fresino, de 30 años de edad. Se traslada en estado consciente, presentando una herida de arma de fuego de proyectil de calibre ignorado, en lo que es la extremidad inferior derecha a la altura de los metatarsos, por lo cual es necesario estabilizarlo por nuestros paramédicos y posteriormente trasladarlos a bordo de la unidad 13-17 con nuestros paramédicos. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net.